Hola, en este vídeo vamos a revisar lo que vimos en la clase del día 11 de mayo de la guía número 5, que estuvo intensa. Vamos, para que aprovechemos el tiempo. Ya habíamos visto las características del lenguaje, los componentes, los revisamos también en la clase anterior y vamos a irnos de lleno a lo que es la comunicación oral, ¿ya? ¿Qué es la comunicación oral? ¿Qué recuerdan ustedes? Lo conversábamos también y empezamos a analizar qué es lo que entienden las bases curriculares por comunicación oral, ¿ya? Y vimos que decían que era una competencia, que el estudiante debía ser un actor protagónico, que utilizara la oralidad como medio de comunicación de sus sentimientos, de sus conocimientos, de sus opiniones, ¿ya? Y que aprendieran a dialogar abiertos a otras ideas, que no se cerraran a sus argumentos o a sus propias ideas y eso también tiene relación con el clima de aula, ¿verdad? También es necesario que se puedan adecuar a las situaciones comunicativas usando distintas normas, la norma formal o informal, los registros de habla. Y que trabajaran mucho la norma formal y también nosotros les diéramos la oportunidad de acceder a nuevo vocabulario, pero ¿qué en particular entiende las bases curriculares para habilidades que debe manejar un hablante? Entonces, aquí yo les muestro estas tres habilidades, la comprensión, la interacción y la expresión oral. La comprensión, la vamos a entender, ustedes se van a imaginar que esto es una orejita y aquí hay un arito, que la comprensión nos permite asimilar este conocimiento de lo que estamos escuchando y poder interactuar con otros a través de este conocimiento, mostrando que entendemos lo que estábamos escuchando, sea a una persona, sea un texto, sea un video, lo que sea, lo escuchamos, lo procesamos y lo entendemos y luego lo utilizamos para comunicarnos, para expresar, para dar nuestra idea, para dar nuestro acuerdo o nuestro desacuerdo con eso, ¿ya? Para esto, evidentemente, no se desarrolla de la noche a la mañana, no es espontáneo, nosotros tenemos que exponer a nuestros estudiantes constantemente interacciones de calidad, no solamente con textos que nosotros podamos hacer, sino también con entrevistas, con audios de otras procedencias, que no solamente seamos nosotros, que escuchen a otras personas hablar, ¿ya? Para que luego puedan discutir, opinar sobre esto, que estas conversaciones sean interesantes, no solo para nosotros, para ellos también, para que logren enfocar su atención y prestar atención, ¿ya? También puede ser la lectura de algún texto literario o no literario, una película, como les decía yo, un corto, un video de YouTube sobre algún tema, ¿por qué? Porque esto les ayuda a la atención y la concentración, sobre todo cuando les interesa, prestan atención, permite incrementar el vocabulario y comprender lo abstracto, sobre todo cuando están empezando a crecer y ya dejan de ser tan concretos y empezamos a trabajar con conceptos más abstractos, incluso con sentimientos y emociones, ¿ya? Siempre es importante que nosotros les establezcamos un propósito antes de escuchar un texto, en qué queremos que ellos se enfoquen, en una muletilla, en la opinión sobre tal tema, para que ellos se concentren, ¿ya? Y evidentemente podemos hacer lo mismo que con los momentos de la lectura, de la activación de conocimientos previos para relacionarlos a los estudiantes con lo que van a escuchar, ¿ya? También, ojo, tenemos que empezar a diseñar preguntas abiertas, no solamente la pregunta cerrada del sí y el no, ya lo importante es que ellos puedan explayarse en lo que están opinando y nosotros también hacer contrapreguntas, dirigir las conversaciones sobre lo escuchado, eso tiene relación también con generar un propósito, ¡ay! me salió del mismo color, con generar un propósito, ¡ay! antes de comenzar a escuchar un texto, ¿ya? Eso no. ¿Por qué? Porque nos permite que los estudiantes puedan recapitular, porque nos permite que los estudiantes puedan reflexionar sobre lo que han entendido, sobre lo que no les ha quedado claro y buscar estrategias o modos de hacer como que les quede más claro para la próxima o incluso ahora mismo porque lo vamos a seguir utilizando ese contenido o ese conocimiento, ¿ya? La gracia de esto también es que cuando estén escuchando documentales, películas o textos orales es habituarlos a escuchar discursos elaborados, ojalá en un lenguaje un poco más formal, ya no necesariamente hablar tan coloquial como lo hacemos nosotros, por aquí para que ellos conozcan cómo es ese tipo de registro de habla, ¿ya? El otro, el otro, la otra habilidad que nos piden las bases curriculares de desarrollar es el de la interacción. Ustedes se van a imaginar que acá hay dos personitas que están hablando, ¿ya? Y que nos dice básicamente que los interlocutores, que estos individuos que están acá, logren expresar claramente lo que desean expresar, que el otro entienda lo que quieren decir porque han escogido, porque se adecuaron a la situación comunicativa, porque escogieron un adecuado registro de habla, porque el vocabulario que utilizan es apropiado, porque lo hacen en un tiempo determinado apropiado también, ya porque respetan los turnos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego tenemos la expresión oral, que lo vamos a imaginar como una boquita que está hablando, ¿ya? Y la idea del desarrollo de la expresión oral es que los estudiantes puedan expresarse utilizando vocabulario, registro, todo eso, procesar la información y expresarla de manera apropiada y de manera que el otro la comprenda, ¿ya? Lo ideal es que nosotros ampliemos las formas de los recursos expresivos, como dice aquí, para que ellos puedan comunicar sus ideas sin necesariamente depender de la gestualidad, sino de lo que están diciendo, ¿ya? La idea es que nosotros les demos oportunidad a ellos de ampliar sus intervenciones, o sea, de cuando ellos dicen que sí, que opinan esto por esto, nos demos la oportunidad de seguir explicando por qué. No solamente lo que hablábamos hace un rato, no solamente respuestas cerradas, sí, no, por qué, para qué, cómo, cuándo, ¿ya? Que precisen ciertos términos para que ellos puedan reflexionar también. Buscamos mejorar el vocabulario, evidentemente, haciendo sugerencias oportunas. Nosotros los profesores siempre debemos corregir a nuestros estudiantes, pero ojo en la manera en que lo hacemos, ¿ya? Para, siempre con respeto. Y, evidentemente, como esto no se da por arte de magia y no se da una sola vez en la sala, tenemos que darnos la oportunidad de planificar muchas veces y muchas actividades de oralidad en el aula, ¿ya? Por eso, ¿por qué? Porque es importante desarrollar la oralidad, no solamente porque los niños ya hablan. ¿Para qué seguir dándoles más tiempo de que hablen? Mejor que escriban, mejor que lean. No, porque la oralidad nos permite desarrollar la literacidad, o sea, seguir profundizando en el manejo y el uso de la comprensión de lectura, de la oralidad y de la escritura. Nosotros toda la vida seguimos mejorando nuestra literacidad. Entonces, el desarrollo de la oralidad nos permite seguir mejorando en esto también, porque nos permite construir un vocabulario mucho más rico, nos permite procesar y producir diversos textos en distintos tipos de discurso. No es lo mismo describir que narrar que argumentar, y tenemos que saber hacerlo todo bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque además nos permite que ellos formulen preguntas y nosotros formularles preguntas simples para que ellos vayan desarrollando las ideas. ¿Por qué? Porque además todo esto son base para la lectura comprensiva y la expresión escrita, porque los tres ejes, oralidad, escritura y lectura, son complementarios, ¿ya? Siempre vamos a estar desarrollando uno a la vez, uno principalmente, pero otro más va a estar siendo desarrollado al mismo tiempo, ¿ya? Y si hay uno más descendido, evidentemente se va a arrastrar un poco a los otros. Ojo, como profesores, nunca descalificar el habla de los estudiantes cuando los vayamos a corregir, ya lo habíamos comentado, hacerlo con respeto, ¿ya? No interrumpirlos cuando están hablando para corregirlos con un lenguaje formal o con una palabra. Debemos corregir, pero haciéndolo amablemente. Ah, tú me estás diciendo que te estás refiriendo a esto, ¿verdad? No te había entendido bien. Ah, tú estás hablando de esta palabra. Ah, ya. No corregirlo. Así no se dice. Se dice asá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a cohibir. Y nosotros lo que queremos es darle la libertad de que se explayen, de que hablen, que tengan confianza con nosotros y con sus compañeros. La idea es que ellos lo vayan a hacer no porque yo solamente le dé la oportunidad de hablar, sino porque en verdad a mí también me interesa conocerlos, me interesa que hablen. Y ellos se dan cuenta, los niños particularmente se dan cuenta cuando hay alguien que lo está haciendo solo por compromiso o cuando de verdad su profesora o su profesor se interesa por lo que están diciendo. Ya, generar ciertos nexos, lazos, que tal vez no sean el mejor amigo, no sean el mejor nada, pero sí que puedan generar esta buena relación. ¿Por qué? Porque tenemos que generar estos ambientes donde haya respeto, donde exista una cierta calidez que permita poder decir algo sin sentirse atacado por la reacción de los compañeros. También nosotros siempre debemos intentar reforzar y darles más vocabulario para que ellos puedan manejarlo, sobre todo cuando son materiales, o sea, son sobre temas de su interés. Pero tratar de mostrarles lenguaje o vocabulario más específico a través de un discurso más formal. Estimularlos a hablar siempre que hablen, ¿ya? Con respeto, con ciertas normas, pero que hablen. Podemos ayudarlos a hacer entrevistas, es interesante cuando ellos se ponen en el rol del entrevistador o incluso si es de ficción, son entrevistados. Presentarles problemas que les permitan desarrollar el pensamiento creativo, que reflexionen sobre cómo lo están haciendo como auditores o como hablantes, ¿ya? ¿Te gustó? ¿Qué te costó? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué fue lo más fácil para ti? ¿Por qué? ¿Por qué los estudiantes necesitan hablar y escucharnos y escuchar a otros en distintas situaciones comunicativas? No solamente en la escuela, ¿ya? Para que ellos también tengan como ejemplos cómo hacerlo, cuando a ellos les toque. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden hablando. Aprenden hablando, porque el hablar les permite clarificar el pensamiento, les permite ordenar, retular, tal como dice ahí, memorizar para ellos poder debatir, para poder opinar, para poder expresar lo que sienten, ¿ya? ¿Por qué? Porque además este orden de los pensamientos, así como esta estructura que nosotros vamos formando antes de emitir los sonidos, nos permiten favorecer la escritura, porque lo mismo es lo que hacemos al momento de escribir. También ordenamos nuestras ideas y nuestros pensamientos. Entonces, esa pauta previa nos va a permitir que la otra pauta, que es de la escritura, sea un poco más sencilla. Porque además también cuando escribimos, también tenemos discusiones orales previas a nuestra escritura. Profesora no sé de qué hablar, no sé de qué escribir. Ya empiezan a conversar para sacar ideas y ahí van aclarándose ciertas dudas y ahí recién el estudiante dice ya, puedo trabajar con mi pauta de escritura, ya sé lo que quiero escribir. O cuando tienen que reflexionar sobre la corrección de la pauta, ¿no? Porque además tomar la palabra aumenta la capacidad de expresar ideas, ¿ya? No es solamente de que hablen hablar por hablar o dejar hablar siempre al niñito que habla mucho porque habla. Entonces, ya, que hable. Sí, también darle siempre la oportunidad de hablar. ¿Para qué le vamos a cortar la inspiración? Pero también de que otros hablen, de que otros tomen la palabra, de que otros también se expresen. Y eso también nos incide en el clima de respeto, en un clima de habla apropiado para poder expresarnos. Donde todos se sientan seguros de hablar. Y cuando empiecen a surgir dificultades en ese sentido, nosotros también atenderlas. Y decir, chiquillos, acá el respeto, no sé qué, nuestras normas para poder trabajar, para cuando tenemos que opinar. No solo levantar la mano y el que levanta la mano solo por el hecho de levantar la mano habla. Ya, no solo por el hecho de levantar la mano, tiene que responder lo que tiene que esperar su turno, tiene que respetar al otro, no burlarse. Y esas cosas. Lo conversamos con mucha profundidad durante la clase. Espero que les haya quedado claro esta parte. En el siguiente video vamos a terminar de ver lo que vimos en la clase del 11 de mayo. ¿Ya? Que todavía no termina la guía. Así que ánimo. Vayan a tomarse una agüita. Vemos en el siguiente video.